La comparsa de barbate, el coche, la hora. 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 Cuando en tu mar las estrellas se pierden besando la ola. Va mi coche por la carretera persiguiendo la estrella que de noche te enamora. Súbete en mi coche, vida mía, pa' que te olvides un ratito de tus males. Quiero llevarte con la luz del nuevo día, donde reina la alegría y cantarte vida mía, una copra en carnavales. Mi cochecito le dé, mi cochecito le dé. Llega cargado de copra, por un beso de tu boca, puede subirte también. Súbete si tienes pena que yo te puedo llevar. Súbete si tienes pena a la noche del carnaval. Voy a llevarte a un lugar donde reina la ilusión, para cantarte coprilla vida mía con el corazón. Y allí podrás olvidar toda la desilusión. La felicidad de la vida se extraña y también cuando arranque yo. El coche de la hora sí que ya llegó. Cuando arranco con mi cochecito, viene ya despertando la ola. Y comienzo otra vez despacito, por la ruta de mi coche de la ola. Cuando arranco con mi cochecito, viene ya despertando la ola. Y comienzo otra vez despacito, con la ruta de mi coche de la ola. La ola, la ola, mi coche de la ola. Como viene barbate, como viene barbate. Super afinado, sin excedencia, sin suya y encantado. Esta música tan bonita, con compás trira y vuelta también al estilo por del barbate. Esa suavidad cantando, esas voces con armonía. Cuando tiene que darle garra y fuerza, en su momento lo mete, su voz, y después de categoría. Me encanta además, un agrado para los oídos, increíble. Me encanta que un tipo serio y sencillo como puede ser el conductor de un autobús, le hayan dado ese puntito de carnaval, con señal de situación. Por ejemplo, por un montón de detalles en el tipo, para un tipo que en teoría podría ser gris y un poquito apagado, levantarle ese poco de carnaval que necesita para que en escena quede tan bonito. El tipo está muy conseguido, está muy bien. Y el grupo suena de caramelo. Bueno, pues nuevamente, Barbarte apostando fuerte. Va a haber una sana pelea por la final y por los puestos altos. Pues se cumple, pues se cumple. Se cumple ya tres años, desde aquel día primero, cuando llegamos cantando, que me muero si estoy lejos de ti, sin tus besos ya no puedo vivir. Hoy vuelvo aquí, al sentir tu beso en cada foro de mi piel, a mirar tu cielo cada día, a decirte vida mía que hoy he vuelto a enamorarme. Ay, de ti yo he vuelto a enamorarme, cantándote de nuevo, a la luz de los luceros, la luna de tu cielo. Dale de noche a decirte vida mía que te quiero, que te quiero. ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! En la orillita de tu playa, del reflejo de la luna, las espumas sienten celos. Sabes que te llevo en mi adentro, que solo sueño con vivir este momento, de ser de nuevo comparsista, tierra mía, para decirte cantando vida mía lo que siento. Anda y subete conmigo en mi coche de la hora, sube que voy a enseñarte esta tierra que enamora. Cada mañana, desde la sierra hasta la mar, tan capitana. ¡Felicidades! 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 El Carlos del Carmelo Auro Oliva, con Ramón Jiménez Malia. Para todos ellos. Y para el grupo completo. A unos nos gusta el barbate y todos los que nos traen. ¡Suscríbete al canal! Magnífico este paso doble y nos quedan dos todavía que escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 que a los taxistas y a los automovilistas se les va la vista y comienzan a pitar. Y a través de mi retrovisor no dejo ni un momento de mirar. Me voy saltando todos los gestos y cualquier día me la voy a pegar. ¡Esta es frío, el babanero! Yo no sé qué tiene la mujer tan bonita que se me funden hasta las luces y cuando quiero cambiar el freno no me responde porque se atranca y hasta se me pone dura la manivela de la palanca. Sube conmigo chiquilla en mi coche de la hora el cocherito lere, lere, lere. Vete conmigo mi vida que tu beso me enamora y en mi coche de la hora niña yo te llevaré verá lo bien que nos lo vamos a pasar tocando el pito en carnaval. Oye a los chiquillos cuando se ponen por la noche pesadillo a la hora en que se tienen que acostar ya no les dicen duérmete que viene el copo ni la puta ni los robos ahora los niños tienen miedo sobre todo a los que anunciaron lotería en navidad y cuando ven cantando a Rafael y con la cara de la caballer con la bolilla toda es ormita a pesar de todo se vendió mal lotería por eso quieren del mismo modo la próxima navidad sacar otros personajes para el sorteo por eso en el nuevo anuncio quieren que salga también lateo con el lere, lere, lere sube conmigo chiquilla en mi coche de la hora el cocherito lere, lere, lere vete conmigo mi vida que tus besos me enamora y en mi coche de la hora niña yo te llevaré pero hazlo bien que no lo vamos a pasar tocando el pinto el carnaval Esto se queda, esto es una obra de arte Juanma, yo creo que esto es una obra de arte esta comparsa está completa desde la presentación los pasodobles, los cuplés escenografía toquecitos de humor que la comparsa no tiene porqué ser seria se agradecen los cuplés así mucho porque a mi me encanta me está encantada esta comparsa están sembrados con el coche y te hace el cuplé más a menos ay si yo fuera jurado pero de letra encima van bien si llevan buena letra después llevan sumen la coreografía que han hecho y un buen remata con un pedazo estribillo muy bien muy bien pues esperamos ahora un papurrí rítmico también seguro que muy alegre contribuye el bajo a dar sonido también y vamos a disfrutar hasta el final esa comparsa y cuando acabe yo creo que no nos vamos a despedir de toda esta comparsa ¿verdad? cuando acabe hoy esta comparsa no nos vamos a despedir del todo creo de esta comparsa es muy buena hay muy buena hay muy buena comparsa hay un loco por ahí un loco al dos cuerpos con la señora con la señora Gracias. 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 A la pichando también, la rueda, junto a la autovía, voy a tener que poner la rueda nueva, qué suerte la mía. Tengo que cambiarla, antes de que se acerque a preguntar a algún policía, si quieres Mirando como viene y con la luz de la mañanita Pero amaneceré, me pintan de color y cada mañana la tacita Enamorarse Como cada día viene y se enamora Cuando brilla, pintando cada aurora Y se desplama sobre el mar cada mañana El cielo, por el azul del cielo Como sigue su ruta sobre el mar de la bahía Y cambio lo leo, mirando al cielo suspira Así me siento cada vez que contemplo La día en la lejanía Como despierta por la luz del día El gol, el gol Ya estamos llegando, vamos entrando por la avenida El bus, última parada, nuestro viaje ya termina Vamos a cruzar, fuertecita de tierra Cuando se levanten no se agolpen en la puerta En los carnavales que disfruten de la vida Por fin ya estamos llegando a la ciudad de la alegría Gracias por venir en nuestro coche cada día Solo puedo decirle gracias por su compañía Si quieren volver pueden hacerlo sin demorar Estar esperando el que no se ve la hora Si quisieran volver busquen por la esquina Que en la calle de Cádiz tengo yo mi para vida Si quieren volver ya saben por dónde estoy Por la calle que vengo, por la calle donde voy Si quisieran volver busquen por la felicidad Que en la calle de Cádiz tengo yo mi para vida Si quieren volver ya saben por dónde voy Por la calle que vengo, llego mi coche de la hora Por la calle de Cádiz tengo yo mi para vida Si quieren volver, les están registrados Imp 적en que vengo, llego mi coche de la gummy Y por mi coche de la vac honestidad Mi coche de la plata Mi coche de la enduring Runner ¡Gracias!